No, 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 que tu madre se queda aquí quietecita parada Pero ve Estas son las que ha cogido el ron Hay bastante, eh Me perdieron de nuevo Yo sé que no encuentro nada Uy, un honguito blanco, que bonito Pero este no debe servir Estos no sirven Ay, vengan esas más plantas, Dios Es la mora Es la mora Me va a dañar mi chaqueta No, no, no No, 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 no A ver, yo creo que estas sí, a ver si valen, estas no, 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 ninguna de estas vale.